Hey yo, Neo Sound, y dice así Te tuve entre mis manos, yo te quiero ver bailar Los besos enredados, yo te quiero ver bailar Pégate bien pecado, yo te quiero ver bailar Que yo te quiero ver bailar Trae tu primo que no contacte a todo aquel que quiera bailar Mira como lo muevo despacio, ven a déjame una vez más Hoy mismo de fiesta te vengo a contar Que muero de ganas, ya no pierdo nada No quiero en la fama, mi canela en rama La cosa está clara, yo vengo a rapear Porque quien tuvo, no tuvo, yo lo tuve Súbete a mi nube, hoy de la bandera soy la V Mi, 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 no se está loca Imagina mis pies, te espagaba de empezar y ya te dejo del revés Sofres, soy lo que te traigo ahora Déjalo que fui, ya soy un pieto roganrola No lo hago despacito, ni repito, tranquilito Que papito está la greta de la A En escena pura crema, baila gente con mi tema Esta mierda suena buena, cuando viene, cuando llega Toma, aquí lo tiene, vene, vene, puto loco Desde vene, quien lo pone, quien lo tiene neo ¿Quién yo? Si tú, soy la fiesta en este club Te la goza, tu lulu, talarí, se la vi Diga si, por el final, yo solo vengo a rapear Que tú entre mis manos Yo te quiero ver bailar Los besos enredados Yo te quiero ver bailar Véngate bien pegado Yo te quiero ver bailar Que tú entre mis manos Yo te quiero ver bailar Los besos enredados Yo te quiero ver bailar Véngate bien pegado Yo te quiero ver bailar Que yo te quiero ver bailar Hey yo, Neo Sound Está en la casa, loco Yeah Paz y amor para todos Brrra Paz